Mis zapateles, primo, por grabamos al sabón de ribolón Y yo, en los barcos batimos Mis zapateles, primo, Como los cocos de inodoro Y el merititito, hombre de rey Bienvenido Y estamos adelante con la raza de las pasos, compadre El zapateles, agarra la parejita Ahora si ya te vengan a cenar, compadre Súmele, parejo, órale Nos vamos bailando, compadre Desde Juárez hasta La Paz Nos volvemos, compadre Súmele, órale Súmele, órale Súmele, órale ¡Gracias! 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 y en el saxofón, compadre, Juanito Cavazos, a Zacarita Jiménez, nos vamos bailando, compadre, Zapatelo, compadre, el saxofón, y como le baila la raza, compadre, Zapatelo, bonito, Zapatelo, aquí le baila la raza de Lampazos, nuevo de Iván, compadre, Saludos a la caba de compadre, estamos apeteando en la página de los cuacos, Saludos, saludos, Zapatelo, ¡Fuera! Saludos, 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 salud Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque el genite Después se me ha perdido y por último el dorito Patear como me he visto Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Soy de Medo, Sinaloa, donde se rompen las olas Los pines quedan de sola y que no tenga marido Para no estar comprometido cuando resuelte la bola Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque el genite Después se me ha perdido y por último el dorito Patear como me he visto Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Ay mamá por Dios El ritmo del saxofón, compadre Zapatí Saludos para los novios, compadre Saludos, saludos Saludos, saludos Zapatí Saludos Tau G chilling ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!